Música 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 A ver, a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es a patear? Música 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 ¡Muchas gracias a las producciones! ¡Muchas gracias a las producciones! ¡Muchas gracias a nuestros amigos! ¡Muchas gracias a nuestros amigos de la Junta 2012! ¡Obrido con la paz! ¡Sube! ¡Muchas gracias a nuestro Selma! ¡Muchas gracias a nuestros amigos de la Junta 2013! a los amigos de Chino 1, Chino 1, Chino 2, a los amigos de Frosty, a los amigos de Fulata, Grisa y Chini, a los chavamos bolivia. A los amigos de Frosty, a los amigos de Mystery, a los amigos de gently comen snaps, abcabarizos, miren. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó, estaba hablando del segundo piso Seco, seco Seco, por favor, seco Eso Seco, 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 seco Seco, seco, seco Ahí está, ¿listo? Listo, seguimos Dos, dos, dos No, ya no hay dos Ya basta Se viene uno más Yo quiero bailar hoy en Pasito Tum Tum A ver, P.J. Pongo Jack La última, la última A ver, P.J. 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 No hay dos Yo no soy un tren de carga Yo no llevo un pasajero Sólo la llevo a mi negra en carrito carbogero Sólo la llevo a mi negra en carrito carbogero ¡Palmer! 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 ¡Bendita! ¡Palmer! 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 ¡Bendita! ¡Aduro corazón! ¡Aquí no pate! ¡Palmer! ¡Bendita! ¡Bendita! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Seco, seco! ¡Seco, seco! ¡A ver! ¡Señor Padrino! De la oreja traiga al bicho Ya está A ver, a ver, compa Seco, seco Ya no entra A ver, si no toma él, toma el garzón Si no toma él, toma el garzón Así que garzón, ocupate que termine su copa No, si no toma Se multa el garzón Por no hacer tomar Mira Ahí ya tiene el garzón Dale papi De perdón Pero que sea la última vez Eso, ahí está Apenas Lo que más te duele es el saludo Se viene el ultimito Ahí se viene el guaynito Guarden los pañuelos Guarden los pañuelos Ya hay más ojo No hay niña Quisiera verlo conmigo Como cuando dejo la muerte Para que Dios me daría Tanto amor Para que Dios Y ese es el saludo Y ese es el caballadito Fuerza, fuerza, fuerza Así, mi amor A ver, a ver, a ver La pista, la pista A ver, baila ¿Dónde está el demás? No hay niña No hay niña No hay niña Ya en la zona se puede ir Quisiera pero no puedo No puedo de nuevo amarte Nada que Dios me querí Tan como nada que Dios me querí Ya en la zona se va Con tus amigos de siempre Los zombies En la punta de Atención Hay un montón de ceniza En la punta de Atención Hay un montón de ceniza Casi cierta mi camisa Todo el sabor apetiza Casi cierta mi camisa Todo el sabor apetiza Espejitecha y achaya No da huichos ni pantalla Espejitecha y achaya No da huichos ni pantalla Pantacochu, cantacochu Mucho igual que a Saracochu Pantacochu, cantacuchu Mucho igual que a Saracochu No da huichos ni pantalla Y tampoco se va En la punta de Atención No da huichos ni pantalla Y tampoco se va No da huichos ni pantalla ¡Gracias! 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 Seguimos, 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 no se acaban, no se muevan de su lugar, no se muevan, seguimos, seguimos. Seguimos, 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 seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, 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 Arriba las heridas, arriba de la sube del cita De la cita que queda sube del cita Arriba las patadas, arriba Arriba la patada, los apagios, arriba Arriba la patada Con sentimiento Esa pieta Esa pieta Esa pieta Una fruta que llena a calidad Una persona y margarita Una fruta que llena a calidad Una persona y margarita Vamos a echar la carita, a la vez es tu primera carita Vamos a echar la carita, a la vez es tu primera carita ¡Sapadero! ¡Eso fica mal! ¡Sapadero! ¡Y aquí está! ¡Los rejines! ¡Adelante, sendidos! ¡Pusa, pusa, pusa! ¡Pusa! Vamos a echar la carita, a la vez es mi gente ¡Muy gracias, señores! ¡Pusa, pusa! Si la ciudad de frente, me está mirando un poquito Me está haciendo poquitos, me está mandando un besito ¡Alecina la ciudad de frente, me está mirando un poquito! Me está haciendo poquitos, me está mandando un besito ¡Alecina la ciudad de frente, me está mirando un besito! ¡Alecina la ciudad de frente, me está mirando un besito! ¡Santo! ¡Si nadie sigue corriendo! ¡Quiero decirle, revolcar! ¡Santo voy a cantar lo que quiero! ¡Qué! ¡Muy gracias, señores! ¡Porque! ¡Sí! ¡Santo voy a cantar lo que quiero! ¡Alecina la ciudad de frente, me está mirando! ¡Sí! ¡Si nadie sigue corriendo! ¡Sí! Y con mucho amor, eso es lo que tú vives y me disfrutamos. Son sopa, son sopa, son sopa, tono. Alegría, alegría, la gente más alegría, como lo demostrarás. Y vamos a vivir, ¿qué es? No sé qué pere de pésilita, no sé qué pere de ti perdido. Cosas que no son de la cinta, no me gustan todo perdido. Y vale la noche que له en la cinta y başka, con el nov眼 que permanece, ¿qué pere de pésilita? Cosas que no son de la cinta, no me gustan todo perdido. Cosas que no son de la cinta, no se matan por un segundo���óquio y por su decisión. Esos y, esos y, esos y. Eso para ti, y ahora es el fío Que no se venía, y ahora es el fío Que no se venía, y ahora es el fío Eso sí, eso sí La alegría es prohibida para mi gente Eso para ti, eso para ti dos Y ahora es el fío que me dice Que no me empieces tan malo Que no me empieces sin cansarme Que no me empieces sin cansarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no